Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi hija de mi flor Con los demás se logramos un fuerte abrazo a Mochela y su señora Miranda Con palabras de su padre Sergio Con los segundimos de la palabra para ti Si te cuentes que a dónde nadie te lleva Si la vida no se para yo te juro Y te prometo que en mi corazón no existas como tú Sangra en mi cuerpo Un aplauso fuerte para Dios Ahora no me quito conmigo que mientras te tengas cerca Quiero derme en tus brazos como cuando eras que quiero Y así es papá por quererme, por olvidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltas, pero ruega De lo resto de los demás Y en mi cuerpo me convierta, quiero ser tu niña siempre Y en mi cuerpo me convierta, quiero ser tu niña siempre Y en mi cuerpo me convierta, quiero ser tu niña siempre Y en mi cuerpo me convierta, quiero ser tu niña siempre ¡Segue mi cuerpo!